La Piscina de la Piscina Hola Buenos días, Cris ¿Qué haces? Que se me ha caído un pendiente a la piscina y lo estoy buscando Sí Ay, creo que... ¡Ah! La Piscina de la Piscina ¡Suscríbete! La verdad es imposible olvidarte ¿Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti? Lindos recuerdos cuando cantabas junto a mí Y de repente ya no estás aquí Y aprendí que enamorarse no es tan fácil La Yuli, ¿qué pasó, Yuli? ¿Por qué estás llorando? Oye, Cristóbal, ¿por qué le estás haciendo esto a la Yuli? ¿Laya, estás bien? Sí, gracias, Crisa No, no te preocupes ¿Me pueden decir qué está pasando acá? Laia se cayó a la piscina y la estaba salvando Ah, sí, claro, ¿y qué me vas a decir? Seguramente que le estaba dando respiración boca a boca y de vuelta Sí, Félix, efectivamente eso es lo que estaba haciendo ¿Ah, sí? Pues la Yuli y yo vimos otra cosa ¿Yuli? ¿Dónde está? Se fue por allá un poco llorando ¿Llorando? ¿Para dónde? ¿Para allá? Este Cristóbal San Juan, bendito Ojalá le alcance y solucione todo este problema En estos momentos, Yuli debe estar haciendo el drama de su vida Y Cristóbal dándole millones de explicaciones Pero, aunque consiga convencerla Es de mala duda Y eso es todo lo que me interesa Bueno, eso y que Cris se quede pensando En el delicioso boca a boca que me ha hecho Yuli, Yuli, por favor, escúchame Te lo pregunté mil veces y me lo negaste ¿Qué? Que sigues enamorado de Laia ¡No! Te vi besándola Le estaba dando respiración boca a boca ¿Y todavía me quedas a estar como estúpida? Yuli, Laia se cayó a la piscina No dudé en rescatarla Amor, mírame ¿Sí? Estoy empapado Y esto ya nos ha pasado antes Y cuando tú te caíste No dudé en entrar a salvarte, amor Laia necesitaba mi ayuda, nada más ¿Tú qué hubieras hecho? No me preguntes eso Eres enfermera, amor Y no puedo tener reparos en ayudar a alguien No Yuli Te amo ¿Me das un abrazo? No, está mojado ¿Y eso qué importa? Oye, me ha dicho Claudio que te ha caído en la piscina ¿Estás bien? ¿Podrías dejar de entrar así en mi habitación? No te preocupes Que me resbalé, me caí en la piscina Y Cris me rescató ¿Y qué pasó? Que me caí No sé, papá Ya, pero ¿cómo fue? ¿Que te has hecho daño? ¿Estás bien? Nadie te está mirando Así que por favor deja de fingir El padre preocupado Me preocupo porque eres mi hija y te quiero ¿Estamos? Cuando quieres Vale Bueno ¿Cómo vas en el restaurante? Normal ¿Puedes dejar de hablar en monosílabos? Estoy invitado a tener una conversación contigo, con mi hija De forma adulta Normal, no es monosílabo Doctor Sam Ok Perfecto Contigo no se puede, de verdad No se puede Gracias, Ale Necesitaba tanto hablar contigo No hablas terminado con Clis por la tontelía de la piscina, ¿no? ¿Por qué hablas así? Así como ¡Tracias, Anu! ¡Claro, me notiste! ¡Hablas! 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 ¡Torito! ¡Sale! ¡Sale! ¡Tre menú! Ah Es cuando estés en la cocina Se me pegó un poquito En la senta de la señora Lee Bueno, te decía No habrás terminado con Cris por la de la piscina No Mira Yo creo que todo es plan de esa víbora española Pero Cris lo creyó Ay, es que mi hermano es tan... Tan, tan... Y esa araña con Dejo Lo único que quiere es que ustedes dos se peleen Pero, ¿entonces qué hago para que nos dejes tranquilos? Tienes que restregarle tu felicidad O mejor Vamos a restregarle nuestra felicidad Chicos, ¿ya tienen su pedido? Un ratito Un ratito ¿Qué, qué? Yo quiero este ¿Cuál? Yo creo que como hacer La empanada con el helado ¿Cómo vas a poder? Con el helado Sí, claro Pero vas a pedir tanto Eso lo... Yo solo quiero un helado, Alonso Por favor ¡Helado! Ya, pensé que íbamos a quedar No sé que íbamos a quedar Ya, ya, ¿saben qué mejor es que... Es que te vas a pasar la puerta Ya, sonríe No necesito más... Quiero probarles de acá ¿Cuál? ¿Este? Sí, un poquito De verdad Siempre es lo mismo contigo A ver No, no, no ¡No, no! ¿Qué, qué? A ver, ahora la boquita A ver, ahora la boquita A ver Limpia, limpia 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 Lo estoy diciendo Tenga No te toques a Perú No te toques a Perú Siempre vamos contigo Siempre tienes 3 Perú 2 Perú Ya ¿Una choque ¡Vamos! ¡Pero tira bien, ven! ¡Vamos! 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 ¿Pero estas tías de qué van? ¿Se han propuesto a amargarme la vida con esta felicidad fingida? Es que no me creo nada de estas fotos melosas en redes. Ah, es Juli. Aquí no hay pasión. Y te lo digo yo que conozco muy bien a Cris. Estos besos... Es que no son de pareja. Una pareja, ¿verdad? No, no. 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 No.